Muy buenas a todos, amigos de RetoStreamers y bienvenidos una semana más a The Elder Scrolls 3 Morrowind. Estamos aquí delante de la casa del señor Kayus Cosades, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro colega. Y bueno, como veis, nace muy buen timón Balmora, pero bueno, aquí dentro vamos a ver qué nos cuenta Kayus, porque tiene una misión para nosotros. Kayus, hace mucho frío fuera, ¿por qué no te pones una camisa ya de una vez? Estamos ya en el quinto capítulo y ya te podrías haber puesto algo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Nos dice, ¿estás aquí para discutir sobre tus órdenes? Sí, vamos a que nos des órdenes, colega. Dice, necesitamos un informador Ashlander. Dice que hay un tipo en Aldrun llamado Hasur Sainzubani, casi nada, un Ashlander que dejó los yermos para convertirse en un acaudalado mercader. Vale, y dicen que les gusta retar y recibir regalos. Que tenga drakes y que a ver que le gusta a Sainzubani y que le compre algo. Bueno, pues nada. Y a ver si nos cuenta algo sobre el culto Nerevarin. Pues nada, vámonos a la ciudad. Nos vamos a Aldrun. Nombre un poco raruno, como casi todos los nombres rarunos que tenemos que ir pronunciando en este juego. Nos da ahí alguna carga. Vamos a coger el zancador de ciénagas. Por fin, me acuerdo de su nombre. El bichillo aquel que nos transporta. Y vamos a ir a Aldrun. Vale, ha subido bien. A mí este tío me sigue pareciendo que está muy en la cornisa. Yo no sé si algún día se va a dar una hostia y nos va a dar un ticusto a todos. Bien, este tipo nos lleva a Aldrun. Así que vamos a irnos. Primera vez que visito Aldrun o Aldrun o como se diga. Así que lo vemos nosotros. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué curioso la arquitectura y todo! ¡Cómo mola! Es como un desierto arenoso, súper chungo. ¡Qué guay! Bueno, vamos a ir a buscar al tal Zain Subani este. Y nada, tenemos que ir a, imagino yo, alguna taberna o algo. Vamos a ver si hay algo aquí. Esto es un gremio de luchadores. Ya vendremos a verles un día de estos. ¡Cómo mola este sitio, joder! Se nota que esto es de otra casa. De otra familia que lo protege porque como veis los guardias van algo distintos. Tiene unas pintas distintas. No creo que sea la casa Gelalu, que eran los de Balmora. Esto parece una tienda de armas. Sí, el herrero. Dumento de armas y todo eso vamos bien, ¿eh? Mercader común, no. Queremos una taberna. Librero. Prestamista. Pasemos de préstamos. Ya tenemos dinerito. Isidro feudal, no. Bueno, vamos a buscar a ver dónde está la taberna. Posada Alxar. Pues... Supongo que será aquí, ¿no? Al Club del Consejo. Bueno, vamos a entrar en la posada y a ver qué pasa. Preguntaremos por aquí, a ver si alguien sabe quién es este tipo. El tal Zayn Subani. Hola, Shashef. Buen día. ¿Puedo llorar por encontrar tu camino? Pues estaría bien. Vamos a preguntarle por el colega este. Dice el mercader. Estará leyendo escaleras abajo o en la habitación de atrás bajo la barra. Buah, de puta madre. Hemos acertado a la primera. A ver. Este no es. O Zayn Subani este. Tranquilos, tranquilos. Qué mala leche tiene todo el mundo aquí llamándome extranjero y... poniéndome mal. Schedule. Sadrim Bolas. La he hecho en las escaleras de abajo o detrás de la barra. Estamos ya abajo del todo. Muy bien. La guardia este le ha dado un... Un pequeño rayote. Este es el de antes. Pues no le veo al colega, eh. Vamos a ver si podemos... ¿Nos ven? ¿Nos observan? Sí. Si nos está viendo el colega este. Ahora. Vale, solo quería leerlo por ver si... Pero no. Pero algo me dice que ese libro es... Es del tío este. Porque decía algo de los Slanders y tal, y bueno. Va a haber que ver dónde... Dónde está el colega. Este vamos a preguntarle a... Uh... Hasur. Tiene su propia habitación aquí. Nació como Slander y conoce su lengua. Bla, bla, bla. Ese se lo quería caer. No, quiero saber dónde coño está este tío. ¿Dónde estás? Amigo mío. Porque con que le pregunte al guardia, pues no puede. Tampoco me va a decir mucho más. Este tío ya me ha dicho todo lo que sabía. Y yo qué sé. Vamos a preguntarle a esta. Hazur. Mercader está leyendo escaleras abajo en la habitación de atrás, bajo la barra. En la habitación de atrás. Hay habitación de atrás aquí. Aquí yo solo veo habitaciones. Ah, será por aquí. Vale. Tundir. Merrelti. Tiene este dinero toda la pinta de ser. Es él. Vamos a hablar con él. Soy Hazur Zainzumani, ser. Bien, bendecido seas. No quiero ser tosco, pero si tienes negocios, jolín. Me he dicho bendecido seas. No eres muy tosco. Estoy en mi tiempo libre y prefiero estar solo con mis pensamientos. A ver. Vamos a preguntarle sobre los Slanders. Espero que no creas que soy brusco, pero prefiero no malgastar mi tiempo libre. Jolín. Vamos a hablar del culto. No es un tema para una conversación despreocupada. Pues nada, vamos a preguntarle por él mismo, bla, bla, bla. Nada. Su oficio. Las profecías. Me va a decir que no. Y los sueños perturbadores. Nada me dice. No la me dice sobre ello. Así que nada. Vamos a preguntarle por los negocios. Uy, venga. Aquí sí. Dice, ya veo. Decía que te hable de los Slanders. ¿Qué es lo que deseas saber? La verdad que con lo del negocio no es que podría haber... No es algo que pudiera haber deducido realmente con lo de los negocios. Pero bueno. ¿Qué deseo saber? Nos dice. Entonces dice, ¿cuáles son tus costumbres de entrega de obsequios? ¿Qué sabes del culto? Cuéntamelo todo. ¿Cuáles son sus costumbres? No es algo curioso. Un regalo es una señal de cortesía entre extraños y de afecto entre amigos. Entre extraños, un regalo adecuado es una señal de que eres cauto. Considerado y consciente de que lo que el otro quiere y necesita. Vale. ¿Qué quieres de regalo? Un obsequio que demuestra que te has molestado en aprender algo. Me encanta la poesía. No es de esperar que un extraño sepa esto. Pero bla, bla, bla. Muy bien. Pues nada. Vamos a comprarle un libro de poesía a este tío. Si le gusta la poesía, pues... Cada uno lo que le gusta, oye. Como hemos visto antes, había una librería. De hecho, estaba muy cerca. Club del Consejo, ¿no? Estaba bastante cerquita la librería, si no recuerdo mal. Es todo muy igual este sitio, así que liado un poco. De primeras, he encontrado las cosas. Pero lo encontraremos. Aquí están los gremios. Así que no, las tiendas estaban por aquí arriba, si no recuerdo mal. Aquí hay carteritos, así que imagino que será por aquí. La arquitectura mola un montón, aunque la verdad es que está bastante muerto el sitio. Aquí arriba están, vale. El librero. Como veis está bastante muerto, no hay muchísima gente pululando. Vamos a comprarle un libro de... Del regalo. A ver. Guardia, tú no. ¿Qué queremos? ¿Qué le vamos a comprar? Mi adicción a la escuma. Aquí una historia real. Kodus Kalonur. Otro tipo que se parece a Kodus, pero este va vestido. Dice, encantado. Soy librero. Pues quiero comprar un libro. A ver qué tiene por ahí de poesía. Lo que dice el Imperio, bla, 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 bla. Cinco odas. Del rey. Corazón de Anquina. Misteriosa Kabir. Es curioso porque muchos de estos libros, ya lo dije en otro capítulo, están en los siguientes, el de los scrolls. Lo cual mola bastante. Flora de Othgana, bla, bla, bla. ¿Cuál tenemos? Mi adicción a la escuma, me encanta. Vidas de los Santos. Una burda canción. Pues no sé, oye, vamos a comprarle... Me ha parecido ver antes uno que era cinco odas del rey. Mismo. Me cuesta 32, la verdad que no es muy caro. Así que me lo llevo. Y espero que le guste. Vamos a llevárselo al colega este. Si le guste, nos hacemos amiguitos. Nos vendrá muy bien. Porque nos darán info sobre los Ashlanders y el culto Nerevarin y todas esas cosas. Estarán aquí. Estarán donde antes, pulgulando. Sí, aquí detrás está. Sí, tío, te he traído un libro. Vale. Parece que no le ha gustado demasiado el... No era el libro que quería. ¿Qué hago? ¿Los compro todos? Nos hacemos la locura de comprarlos todos del tirón. O también le puedo preguntar al librero. Tampoco sería una mala idea, en realidad, preguntarle al librero y decirle... Oye, librero, tengo un colega que quiere un libro y no sé qué comprarle. Bla, bla, bla. Tengo unos cuantos volúmenes. Creo Palabras del Viento, Himnos Ashland y las cinco estrellas lejanas aquí en alguna parte. Bueno, pues vamos a comprarle, yo qué sé, el barato. Bueno, Palabras del Viento ha dicho que era uno, pues... Ya vamos, vamos que nos matamos. Vamos a intentar bajar un poquito el precio. A ver si... No. Solo... Es que con que bajemos un pelín el precio nos sube la habilidad de mercader. ¿Ves? Un pelín. Pero poco a poco, todo... Como dicen aquí en mi tierra, toda pedra fa pared. O sea, toda pedra hace pared. Así que poco ir a poco vamos aumentando nuestras habilidades de negociación y de todo. Aquí está ahora. No, este es otro. Sadrín Buros. Sigue ahí esperando. Espero que este libro te guste, colega. ¿Qué trae por aquí? ¿Negocios? Sí. Negocio. ¿El regalo adecuado te gusta? Sí, estoy asombrado. Palabras del Viento. Las palabras de las benditas madres. Atenso con gratitud tu regalo. Mi pueblo nunca ha mandado la palabra y lamento su ignorante desprecio. Bla, bla, bla. ¿Qué desearías saber sobre los Slanders? Pues a ver qué nos cuenta. Dice, hay mucho que contar. Ten estas notas, bla, 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 y nos ha escrito lo que deberíamos saber. Si necesitas un campamento y cosas que deberías saber acerca de las hortesías y los desafíos. Ya que pregunto sobre el culto, quizás te interese mi punto de vista acerca de tal, 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 tal. Bueno, pues nada. Tienen los del culto Nerevanim, tiene aversión por los extranjeros. Y dicen que adoran al gran Ashkan y a Dalid, Nerevan, Luna y Estrella, quien en el pasado destruyó a los malvados y ateos enanos. Joder. Lo de los enanos ya venía desde aquí. Y desterró al traicionero Dagud Ur y sus inmundas huestes bajo la montaña roja. El culto tiene poca repercusión en el culto a Islander y solo entre los Urshilaku tienen alguna influencia. Otras tribus comparten la creencia del culto, pero se toman las profecías como sospecha y escepticismo. Vale. Bueno, nos ha escrito unas notas, vamos a verlas. Si las puedo leer, ¿dónde están? No lo sé. Carta, 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 notas de Tain Suani. Vale. Y los Slammers son los descendientes directos de los Almeri que siguieron al profeta Veloz a las tierras que ahora llamamos Morro. Los Slammers mantienen la modesta vida nómada y el sencillo culto a sus trascendipasados. Y desprecian las sofisticadas vidas y decadentes cultos de las asentadas grandes casas de las culturas Dunmer. Vamos, los enanos. Los despil... No, verdad, sí. Los Dunmer eran los enanos, sí. Los despilfarros son grandes y perdonables y nosotros somos un pueblo duro, pero reside la belleza y el honor en nuestras simples vidas. Y los presentuosos del templo y las grandes casas son tontos al descartarnos como rudos bárbaros. La mayoría de los Slammers desean que todos los extranjeros puedan ser expulsados de Morrowind. Bueno, los demonios extranjeros los dejen en paz. Creen que es vergonzoso atacar a una persona desarmada, pero matarán sin vacilación a cualquier persona armada que les ofenda a ellos o a sus leyes. Ninguno atacaría al imperio, pero si pudiesen ganar la guerra, lucharían para ganarla. Y básicamente, pues nada, algunos son hostiles, algunos no. Tenemos desafíos. Los desafíos por honor no podemos declinarlos. Madre mía, mucha tralla hay aquí. Bueno, vamos a pasarlo a Kayus y que él no resuma. Que si no aquí nos enrayamos forever y tampoco es plan. Vamos a volvernos a Balmora. Y a darle a Kayus estas notas. Qué día más feo ha salido hoy en Morrowind, eh. Ahora que aquí en la vida real ya ha pasado la tormenta que nos ha asolado esta semana. No sé si estabais ahí atentos, pero ha caído una guapa, por lo menos por aquí. Aquí ha salido un día feísimo. Bueno, vamos a hablar con el tipo este. Esto es como casi más un tobogán que una rampa. Esto tiene que ser costisísimo de subir en la vida real. Hola, colega. Venga, llámame a Balmora que aquí me deprimo con tanta oscuridad. Vale, estamos en Balmora. Se nos ha rayado, parece, lo del fondo, de los objetos lejanos. Como veis está apareciendo todo haciendo un popping de la leche. Pero bueno, no pasa nada. No es nada que nos vaya a impedir seguir jugando. Vamos a hablar con el señor Cosades. Que la verdad es que tiene una chabola para ser quien es. Venga, Callus, ya tenemos aquí cosas. Gracias por tu informe. Quédatelas. Y me va a ascender y me va a enviar al campamento Urshilaku para hablar con Sulmadul. Antes de irte creo que tenemos tiempo para que te cuente lo que está pasando. Gracias, por fin alguien que me cuenta algo. Y no me das notas y notas y notas. Continúa, Callus. El emperador y sus asesores creen que tienes la apariencia de reunir las condiciones de las profecías Nerevarin. Bueno. Por eso te sacaron de prisión por la autoridad de su majestad y te enviaron a mí. Así que podrías satisfacer las condiciones de las profecías y convertirte en el Nerevarin. Podría convertirme yo en el Nerevarin. Wow. Ten, esta es una copia descodificada del paquete codificado que me diste cuando llegaste. Léelo más tarde. Debería explicarlo todo. Bueno, pues ahora lo leeremos. Como verás en el mensaje descodificado, el emperador y sus consejeros dicen que tienes la apariencia, comillas, de satisfacer las condiciones de la profecía. ¿Realmente satisfaces la profecía? ¿Eres realmente el Nerevarin profetizado? Al principio supuse que servías para crear un impostor persuasivo. Ojo. Querían usarme como cebo. Ahora no sé qué pensar, pero estoy seguro de una cosa. Esto no es solo una primitiva superstición y la trataremos con seriedad. Exactamente como manda su majestad. Continúa, Callus, por fa. Veamos. Zayn Subani dice que Sulmatul y Nibani Mesa en el campamento Urshilaku son los líderes del culto. Entonces te mando a hablar con ellos. Cuéntales tu historia que te pongan a prueba ante las profecías. Como líderes del culto son los que mejor pueden juzgar si satisfaces las profecías. Cuando hayas hablado con ellos, ven a informarme. Aquí tiene sus cientos drakes para gastos. Y consigue suministros esenciales en el fuerte Mugmoth. Vale, o sea, quiere que me ponga con cositas. Me ha dado dinerito. Y nada, a ver qué son estos suministros. Me dice que guardarás en algunas pociones y pergaminos. Ah, pues de puta madre. Qué raras pociones. La plaga es muy mala. Arriba en el norte. Tal, tal, tal. Y uso el pergamino de intervención si te encuentras en apuros. Está muy bien. Tenemos ahí... Pues vamos a irnos al fuerte de la legión Mugmoth. Claro que sí. Si nos regalan cosas hay que ir. Y bueno, de momento nos han dado bastante información. Alguna un poco inquietante. ¿Cómo que somos nosotros el posible Nerevarin? El posible nuevo Nerevarin o reencarnación. Pensándolo fríamente, tiene cierto sentido. Porque, yo que sé, jolín. Es un Elder Scrolls y... En Oblivion eres el elegido. En este tienes que ser elegido. En Skyrim eres el Sacre de Dragón. Yo que sé. Tiene sentido que si es un juego... Ha sido una aventura de un jugador. Pues que tengamos estas responsabilidades. Pero pensaba que iba de otra cosa la historia. No sabía que iba sobre el... Sobre que yo era el Nerevarin. Pensé que yo tenía que luchar contra el Nerevarin. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa que nos traen. Vamos a ir al fuerte. Que está ahí delante, aunque no lo veáis. Como veis está haciendo todo un popping de la leche. Ahora vamos a ver cómo un castillo se genera delante de nosotros. Súper rápido. Mirad, he de arreglarlo para el próximo episodio esto. Porque esto no puede ser. Ahí está. El castillo. Da como más... Más cosa, ¿sabes? Ver cómo todo aparece en la cara. Pero bueno, ya estamos llegando. Castillito. A ver que nos den cosas. Teníamos que hablar con un tal. Lo pone, lo pone. No lo pone. Perfecto. Es una pena que no... Que no haya ningún tipo de... De orden en este diario. Es como... Clicas, clicas, clicas y ya está. Pero no está organizado por misiones ni nada. Y joli. Rad corazón de piedra. No. Aquí hay gente que vende. Que compra. Voy a ver si puedo hablar con... Torres de la prisión, ¿no? Pero no se encierra es mejor que no. A ver si encuentro al que esté a cargo aquí. Apeles Matthews, ¿era? Buah, me lo dice en inglés. Arriba... Ha llegado hace poco de Cirodil. Lo encontrarás tal en Nebonheart. No, pero no quiero ir a... Torres de la prisión. Recuerdo que realmente el juego está en inglés. O sea, la traducción que tenemos es gracias a los chicos de Clan de Land. Que hacen un trabajo magnífico. Porque... Bueno, aunque entendamos inglés. Tampoco es plan de ponernos... A traducir todo. Es mucho más cómodo para... Para una serie de este... De estas características. Pues tenerlo... Tenerlo en castellano. Y... Poder jugar tranquilamente. Sin tener que hacer traducciones... Un poco locas. A veces, quizás. De verdad. Yo quiero que me deís mis cosas. Me han prometido cosas. Me han prometido cosas. Mi oficio no. Este tío no se entrenará. No se puede entrenar en... No soy miembro. ¿Quién tiene mis pociones? Tiene que haber leído mejor. ¿A dónde me enviaba el callus? ¿Me lo puedo reparar? Uh, qué bien. Qué bien. Le voy a decir que me... Que me repare cosas. Que tengo dinerito y... Tampoco quiero ir jugándola. La realidad tiene cosas bastante guapas aquí. El amigo. Pero no lo voy a robar. ¿O torres de la prisión? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Será este? No. Esto es del culto imperial. Suministro. Sí, bien. Menos mal. Menos mal. Era este tío. Somutis bunis, colega. Mi callus tal... Bien. Nos ha dado dos pociones de cura de enfermedad. Muy bien. Dos pociones de cura de plaga. Fortalecer salud. Fortalecer fuerza. Fortalecer velocidad. Oye, pues muy bien. Oye, vamos a hablarle... Vamos a preguntarle por el emperador. El emperador actual es Uriel VII. Uriel VII, vigésimo cuarto de la dinastía. El emperador tiene más de 80 años y su salud es mala. Bla, bla, bla. Bueno. Spoilers. Si no habéis jugado a Oblivion. ¿Cuánto de dinero tiene ahí? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Cierre. Ni me preocupo. Bueno, lo que decía de... De Oblivion. Si no habéis jugado... Jugad ya. O sea, lo encontraréis muy, muy baratito. Pero bueno, el emperador Uriel VII, pues casca al principio del juego de Morwing. Ahí de Morwing de Oblivion. Esa es la... Realmente es el inicio de la historia. Y bueno, una vez hemos conseguido lo del fuerte Moon Moth, ya tenemos todas nuestras cosas. Nos dejaremos para el siguiente capítulo lo de ir al campamento Urshilaku a partir bocas o hablar con la gente o lo que sea que nos manden. Vamos a ser un poco mandados aquí. Para el próximo capítulo tranquilos que voy a arreglar esta cosa de que las cosas se generen ahí súper locas. Y nada, si os ha gustado este capítulo, nos podéis dejar un like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis, porque nos hace muy felices. Además, chillamos cada vez que alguien dice que alguien se suscribe con un suscriptor en el piso y nos hace muy felices, lo que digo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. En Twitter somos arroba RetroStreamers. En Facebook estamos en RetroStreamers. La semana que viene volveremos con más Morrowind. La aventura continúa. Y veremos si somos en el Erebarin o no. Y a mí me han dejado ya con la duda. ¿Qué pasará? Lo dicho, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!